¡Ole ok! ¡Ole ok! ¡Ole ok! ¡Ole ok! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 y la tira en un buco de matubean irodaña enterañe Eta, nozqui, te pide en ikitxe izando tanto boba de gemen txalangako lapu batzu ¡Haila borde! ¡Haila borde! ¡Haila borde! ¡Haila borde! ¡Haila borde! ¡Haila borde! Te pide en ikitxe Dokulmato battle onde lars avaliser byese take byese Basta Surely It isho Beese ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Baila con la violencia! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a empezar ya, y tú más que uno de turma, esto ya va a ser las mejores fiestas en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Sapestaba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.